Oh madre querida, oh madre adora, que Dios te bendiga, aquí en tu morada, que Dios te conceda, mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Oh madre querida, 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 oh madre quer Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las verdes venimos a darte Perfuma las flores para salvarte Si estás escuchando podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María y vayan a quedarte Se sienten dichosos al felicitarte Si estás escuchando escuchas este canto Todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María y vayan a quedarte Se sienten dichosos al felicitarte